Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer un arroz con gandules y costillas de cerdo. Para eso tenemos aquí unas costillas de cerdo, lo que llaman los rib tips. Vamos a usar sofrito, tenemos tocino y unos pedacitos de jamón. Tenemos unas aceitunas, que no pueden faltar, orégano y los gandules. También tenemos achiote y un poquito de aceite. Vamos a comenzar poniendo a hervir las costillitas. Le vamos a echar una cucharadita de sal, una cucharada de sal al agua. Y vamos a echar las costillas, que ya estaban preparadas, lavadas y cortadas. Las vamos a dejar hirviendo como por 15 minutos. Y en 15 minutos regresamos otra vez para hacer el arroz. Amigos, como vemos, ya las costillas hirvieron, pasaron 15 minutos. Y lo que vamos a hacer, vamos a echarle un poquito, el tocino, para que suelte un poquito de grasa y le desabora el arroz. Saque las costillas del agua y las cortamos un poquito y el agua la reservamos para después. Quiero decirles que si hace el arroz con carne de cerdo, es el mismo procedimiento que con las costillas. Se hierven y después, pues se sofríen. Aquí estoy sofriendo el tocino. Me gusta usar el tocino porque le da sabor a la comida. Le vamos a añadir unos pedacitos de jamón, que también me gusta echarle. Tenemos que darle unos minutitos para que se fríe. Y suelten la grasita. Vamos a darle unos minutitos y volvemos a comer. Ya sofreímos la carne, las costillas, las echamos aquí. Ya cogieron su colorcito. Vamos a añadirle tres cubitos de sofrito. Ya vieron en el otro video el sofrito. Como lo eché en los cubitos de hielo. Y vamos a echarle unas poquitas de aceituna. Ahí. Más o menos a ojo. Le voy a picharadita de orégano en polvo. Y le vamos a echar aquí un cuarto de taza de achiote. A esto le vamos a añadir los gándules. Ahí está. Mira que bonito. Y a los gándules le vamos a añadir, antes de echarle el arroz, el agua que reservamos de las costillas. Me gusta colarla porque a veces tiene pedacitos. Ok. A ver si puedo. Ok. Un poquito nada más. Después mira si hace falta un poquito más eléctrico. Y como sazoné el agua, le eché sal. Tienen que ir probando. Y a su gusto, si le quieren echar más sal. Vamos a añadirle tres tazas de arroz. Ok. Lo vamos a voltearlo. A juntarlo todo. Y como pueden ver, necesita un poquito más del agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando el arroz, el arroz tiene que estar cubierto el agua, no bastante. Ya le expliqué la otra vez cómo hacer el arroz. Pero que lo cubra un poquito más de que se vea. Y ahí estamos. Y como les dije, pueden probarlo. A ver si quieren un poquito más de sal. Pero yo había hecho una cucharada de sal al agua. Y creo que con eso era suficiente. Vamos a dejarlo ahí en lo que se seca el agua. Entonces volvemos para darle una volteadita y terminar con el arroz. Como se secó el arroz. Pasaron ocho minutitos. Lo estaba poniendo esta guía. Ocho minutitos y se secó el arroz. Ahora lo vamos a voltear. Y este arroz lo hicimos a fuego alto. Desde el comienzo. Y ahora lo vamos a voltear y lo vamos a poner a fuego mediano. Ahí lo volteamos. Y siempre me gusta adornar el arroz. Con pimientos rojos. Y esto lo aprendí de mi suegra. Para que se vea bonito. Unos pimientos rojos. Ahí. Y lo tapamos. Y como en diez minutos más regresamos para la etapa final. Ya. Mira. Pasaron veinticinco minutos. Ya el arroz está cocido. Miren que bonito. Ok. Vamos a servirlo. Vamos a servirlo. Ahí está. Muy bonito. Con su pimientito. Con sus aceitunas. Miren que bonito. Arroz. 25 minutos. Ahí está. está cocido. Aquí lo vamos a servir con unos tostones y un buen aguacate que mi hermana Iri bendito me mandó más aguacates de Puerto Rico. Aquí están Iri y gracias por los aguacates los vamos a disfrutar. Pues espero que les guste, espero que se suscriban a mi canal y me den un like. Cualquier comentario, cualquier pregunta está todo bienvenido. Recuerden que el amor empieza por la cocina. Buen provecho.